Corría el año 323 antes de nuestra era y el célebre Alejandro Magno muere en Babilonia sin nombrar un heredero que controlara los destinos de su vasto imperio. Por dicho motivo, las disputas entre los generales de confianza del conquistador macedonio, los conocidos como diádocos dieron inicio. El medio hermano de Alejandro, Filipo III, fue nombrado en un comienzo como el sucesor, pero debido a la discapacidad intelectual que lo aquejaba, se decidió que Pérdicas, uno de los diádocos, fuera nombrado regente del imperio, mientras que el resto de generales fueron nombrados sátrapas de las diversas regiones del imperio. Pero cuando Pérdicas buscó acaparar todo el poder en su persona, los antiguos generales de Alejandro se rebelaron contra él contando con el apoyo de Seleuco, quien inicialmente había apoyado a Pérdicas y había sido nombrado por éste como el comandante de los heteroi, los compañeros de Alejandro y la caballería de élite del ejército macedonio. Luego de que Pérdicas fuera asesinado en el año 321 antes de nuestra era, bajo una conjura en la que participó activamente Seleuco, los diádocos se reunieron y organizaron una nueva división del imperio. En esta ocasión, Seleuco sería con el control de la satrapía de Babilonia, que con el tiempo se convertiría en el reino más extenso de los diádocos. Seleuco, quien nació en el 358 antes de nuestra era, en el seno de una familia noble, fue hijo de un hombre llamado Antíoco, de quien, se dice, habría sido general del ejército de Filipo II, padre de Alejandro Magno. Las fuentes mencionan que el lugar de su nacimiento fue la ciudad de Europa, ubicada en la parte norte de la antigua Macedonia. Muchas de las historias y leyendas de la niñez de Alejandro fueron traspasadas a Seleuco. Una de ellas menciona que Antíoco le habría hecho saber a su hijo antes de que partiera la conquista del imperio persa Quemenida, que su verdadero padre era la deidad Apolo. Evidentemente, estas historias surgieron con fines propagandísticos cuando Seleuco se convirtió en el instaurador de la dinastía Seleucida. En su adolescencia llegaría a servir como asistente de Filipo II, ya que era costumbre que todos los descendientes masculinos de familias nobles sirvieran primero en este puesto y luego, como oficiales en el ejército del rey. El momento de formar parte del ejército macedonio aparecería en el año 334 antes de nuestra era, cuando con 23 años acompañó al nuevo rey Alejandro en las campañas de la conquista en Asia. Sus principales intervenciones en las batallas del ejército macedonio serían en las campañas en India, ya como parte de la infantería de élite del ejército macedonio. Para el año 324 antes de nuestra era, formó parte de las famosas bodas masivas en la ciudad de Susa, donde se casaría con una mujer de nombre Apama, hija de Espitámenes, un señor de la guerra sogdiano. Con Apama llegaría a tener a su hijo primogénito y sucesor, Antíoco I. Una vez que se hizo con el control de la satrapía de Babilonia, Seleuco trabajó en conjunto con otro de los diádocos, Antígono, quien había sido nombrado sátrapa de Frigia, pero Antígono tenía la ambición de controlar toda Asia, por lo que buscó tener a Seleuco y su satrapía bajo su control. Por su parte, Seleuco rigió su cargo por aproximadamente cuatro años y en ese corto periodo de tiempo consiguió ganarse la lealtad y el afecto de los pueblos nativos. Ante las aspiraciones de Antígono, Seleuco se refugia en Egipto bajo el resguardo de Ptolomeo. Ambos concretarían una alianza con otros dos diádocos, Lysímaco y Cassandro, con el objetivo de luchar contra Antígono. Posteriormente, Ptolomeo, instigado por Seleuco, vence a Demetrio Poliorcetes, hijo de Antígono, y con esto Seleuco obtiene la gran oportunidad de regresar a Babilonia. Seleuco llega a Babilonia siendo recibido como un libertador en el año 311 antes de nuestra era. El pueblo babilonio se volcó a apoyarlo masivamente, mientras que el resto de diádocos concretaron la paz con Antígono, dejando a Seleuco fuera de estos acuerdos. Con esta compleja coyuntura política, se inicia la conocida como Guerra de Babilonia entre Seleuco y Antígono, una guerra que culminará con la derrota de este último, olvidándose así de sus aspiraciones de control sobre la satrapía de Seleuco, quien para el final de la guerra se había anexionado otros territorios como los de Media y Elam. Las disputas entre los diádocos se intensificaron con el tiempo, y varios de ellos empezarían a fundar ciudades con sus respectivos nombres. Seleuco no quiso quedarse atrás, y fundó la ciudad de Seleucia del Tigris, con el objetivo de convertirla en la ciudad más relevante de la satrapía, eclipsando a la otrora colosal Babilonia. Asimismo, fundaría otras importantes ciudades en la región, como Seleucia Piería, Seleucia Traquea y Antioquía. Después de la extinción de la antigua familia real Macedonia, los diádocos se proclamarían reyes de sus respectivos dominios. Por este motivo, Seleuco se convirtió formalmente en rey en el año 306 a.n. era, instaurando así la dinastía Seleúcida y, posteriormente, utilizando el título de Nikator, cuyo significado es vencedor, un título que hacía alusión a sus importantes victorias en las distintas guerras que libró. Ya como rey, Seleuco puso su mira a los territorios de India que se encontraban en disputa con el reino de Magada, gobernado por Chandragupta e instaurador de la dinastía Maurya. Seleuco enfrentó un ejército indio muy bien organizado, que lo llevaría a firmar un tratado de paz cediendo territorios, pero recibiendo 500 elefantes de guerra que le servirían de mucho al ejército Seleucida. Se cree que el acuerdo entre ambos reinos se sellaría con el matrimonio de una de las hijas de Seleuco, con el propio Chandragupta Maurya, a quien le he dedicado un vídeo completo en este canal, el mismo que lo puedes ver en la parte superior de la pantalla. Los elefantes de guerra indios serían utilizados en la famosa batalla de Ipsos, liberada en el año 301 a.n. era, cuando Seleuco, Casandro y Lysímaco se unieron para vencer finalmente a Antígono, quien murió en combate. Con esta victoria, el territorio de Siria fue anexionado al imperio Seleucida. Seleuco contraería matrimonio con la hija de Demetrio Poliorcetes, cuyo nombre era Estratonice. Con ella llegaría a tener una hija, pero luego se separaría de esta mujer ya que su propio hijo, Antíoco I, se enamoraría de ella y con el tiempo se casarían. Todo esto generaría una alianza entre Seleuco y Demetrio, quien se había convertido en rey de Macedonia. Esta alianza terminaría en el año 294 a.n. era, cuando Seleuco encarceló a Demetrio, quien moriría en cautiverio. Posteriormente, se enfrentaría a otro de sus antiguos colegas, Lysímaco, a quien derrotó en el 281 a.n. era. Con la muerte de Lysímaco, Seleuco se hizo con el control de Asia Menor, Tracia y Macedonia. Después de este conflicto, Seleuco se convirtió en el único contemporáneo de Alejandro Magno con vida, puesto que Ptolomeo había fallecido hacía ya unos años. Finalmente, cuando Seleuco I Nicator partió para tomar posesión del territorio de Macedonia y Tracia en el mes de septiembre del año 281 a.n. era, fue asesinado en Tracia por Ptolomeo Zeraunos, quien era primogénito de su antiguo compañero Ptolomeo I Soter. El asesino buscaba su propio beneficio en la compleja coyuntura política de los reinos helenísticos. Seleuco, quien falleció a los 77 años de edad y llegó a obtener todas las conquistas de Alejandro exceptuando Egipto, fue enterrado en la capital de su reino, la propia ciudad que había fundado Seleucia del Tigris. Su hijo, Antíoco I, quien fungía por aquellos días como sátrapa de Báctrea, lo sucedería como monarca del reino Seleucida. Antíoco instauraría el culto religioso a su padre, el mismo que se encontraba vinculado íntimamente con el dios Apolo, considerado un antepasado de la dinastía Seleucida. Con el tiempo también sería conocido como hijo de Zeus Nicator. Comenta, ¿a qué otro rey Seleucida te gustaría que le dedique un próximo video? No olvides suscribirte al canal de Forgoren Heroes, donde encontrarás grandes videos relacionados a historia, cultura, mitología, literatura y otros tópicos sumamente interesantes. El link a su canal lo puedes encontrar en estos momentos en la parte superior de la pantalla, así como en la descripción del presente video, junto a todas sus redes sociales. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal. ¡Gracias! 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 Gracias.